Universidad Tecnológica de El Salvador presenta Impacto Positivo Trascender Impactar Actitud Positiva Compromiso Integridad Liderazgo Respeto Innovación Permanente Calidad Universidad Tecnológica de El Salvador Bienvenidos nuevamente a nuestro programa Impacto Positivo, que en esta ocasión nos hemos trasladado a nuestro campus Dr. José Mauricio Loxel. Estamos acá porque hoy conoceremos la Facultad de Maestrías y Estudios de Postgrado y este campus es su centro. Te invitamos a conocer su oferta académica, su docente y su educación. Y todos los beneficios que la universidad tiene para ti. Conozcamos entonces la facultad y las ventajas de estudiar una maestría en la UTEC. Nos encontramos con la licenciada Flor de María Castillo, estudiante de la maestría en Banca y Finanzas, quien se desempeña como subgerente de operaciones en una institución financiera. Lick, bienvenida. Un gusto tenerla con nosotros. Muchas gracias. Lick, inicemos esta plática contándonos por qué estudiar una maestría en Banca y Finanzas. Bueno, considero que estudiar una maestría en Banca y Finanzas nos ayuda mucho para que como empleado de una institución podamos dar nuestros aportes para la toma de decisiones financieras que toda empresa hoy en día necesita que sean bien acertadas. Ok. ¿Por qué estudiar en la UTEC? Primero, por la cercanía. Segundo, porque no hay universidades a nivel de El Salvador que ofrezcan esta maestría en Banca y Finanzas. ¿Cuál ha sido su experiencia hasta el día de hoy estudiando esta maestría? Bueno, mi experiencia ha sido muy bonita y muy enriquecedora, ¿verdad? Porque hemos conocido, bueno, he conocido que tiene profesores muy capacitados, los cuales nos han aportado, nos han dado sus conocimientos, los cuales van a ser aplicados ya en nuestras empresas. ¿Cómo impacta estudiar una maestría en su vida profesional? Bueno, el impacto principalmente en cuanto a conocimiento, ¿verdad? Y luego crecer en la institución, ¿verdad? Llegar a esos puestos financieros, gerencia financiera, director financiero. Esa es mi visión a futuro. ¿Siente que esta maestría le ha aportado a usted para lograr esa meta? Considero que sí, ¿verdad? Porque hay temas que en el día a día no conocemos y con los conocimientos que hasta el momento nos han dado, nos han proporcionado los maestros, creo, considero que sí es muy importante y podemos aplicarlo. Bueno, esperemos que logre esa meta, entonces. Lle, gracias por su tiempo. Muchas gracias. Nos trasladamos con Edna, quien está con otro estudiante de maestrías UTEC. Efectivamente, Mario, me encuentro con el licenciado Mario Ernesto Guzmán, quien estudia la maestría en Administración Financiera. Es licenciado en Contaduría Pública y se desempeña como analista de pagos y valores en una institución financiera. Licenciado, gracias por estar con nosotros. Muchas gracias a usted por la invitación. Bueno, licenciado, me gustaría que me platique cuál ha sido su experiencia como estudiante de maestrías en la UTEC. Pues, esa ha sido una de las mejores experiencias de estudio que he tenido. Pues, me ha permitido adquirir nuevos conocimientos en cada una de las materias que he ido cursando, en realidad. Pues, esto también me ha ayudado a desempeñarme mejor en el ámbito laboral en el cual trabajo. Bueno, ¿y qué piensa de los docentes con los que usted ha tenido la oportunidad de recibir clases? Pues, son docentes excelentes, pues, tienen una amplia trayectoria académica, así como también experiencia laboral. Algunos de ellos son consultores, el cual nos enseñan dentro del aula prácticas de la vida real. Algo que nos sirve a nosotros para poder desempeñarlo y poderlo poner en práctica en nuestras labores. Y, licenciado, ¿qué opinión le merece la metodología de enseñanza que los docentes implementan? Pues, es una opinión excelente. Pues, esta metodología que ellos utilizan es aprender haciendo dentro del aula que nosotros estamos, ¿verdad? En tal sentido, esto nos ayuda a hacer prácticas y casos de la vida real. El cual son los que nos ayudan hoy en día en el ámbito laboral. Pues, la teoría se queda bastante corta. Únicamente funda las bases dentro del aprendizaje. Hablemos del campo, licenciado, ¿qué piensa usted de la ubicación y las instalaciones de este? Pues, la ubicación, súper excelente. En cuanto a las instalaciones, son instalaciones modernas. Podemos ver un amplio parqueo, así como también al ingresar a las aulas, tú tienes un diseño bien acogedor. Así como también las aulas están equipadas con tecnología, lo que nos permite disfrutar la clase de una mejor manera. Muy bien. ¿Y cuál ha sido el impacto que para usted ha tenido estudiar una maestría en la UTEC? Pues, ha tenido dos impactos bien positivos, tanto en la vida profesional y en lo personal. Pues, en lo profesional me ha permitido abrirme puertas para crecimiento laboral, así como también experiencia y contactos de negocios. Por otro lado, en lo personal, a desarrollarme como mejor persona. Bueno, muchísimas gracias, licenciado, por compartir con nosotros su experiencia. Y bueno, pasamos con Mario, quien se encuentra con nuestro tercer invitado. Gracias, Edna. Y para cerrar este bloque, me encuentro con la licenciada Noelia Posada Murcia. Ella estudia la maestría en Administración de Negocios y se desempeña como gerente de gestión de calidad de Volvos. Licenciada, un gusto que nos acompañe. ¿Cómo está? Muy bien, gracias. Licenciada, ¿por qué estudiar una maestría en Administración de Negocios? Bueno, primeramente porque me gustan los negocios y considero que estudiar en Administración de Negocios, pues, voy a adquirir técnicas para poder desempeñar un negocio a futuro. ¿Por qué estudiar en AUTEC? Primeramente, porque siempre quise estudiar en AUTEC y hoy que se me presenta la oportunidad de tener trabajo cerca de la universidad, pues, lo voy a aprovechar. Además de eso, pues, me gustan las instalaciones. He conocido también lo que es el temario a desarrollar en las maestrías y por eso decidí estudiar en AUTEC. ¿Cuál ha sido su experiencia como estudiante de maestría en AUTEC? Ha sido una experiencia muy bonita, una experiencia muy positiva en lo personal y, pues, estoy aprendiendo muchas cosas que me van a servir poderlas poner en práctica en la vida real. Hasta el día de hoy, ¿las maestrías han superado las expectativas que tenía o estamos cortos? Se han superado porque estoy adquiriendo conocimientos nuevos, estoy poniendo en práctica los conocimientos en la vida real, como lo mencionaba anteriormente. ¿Cuál es el impacto que esta maestría ha tenido en su vida? Ha sido un impacto positivo porque incluso actualmente estoy cruzando una materia en donde yo voy a poder conocer cómo hacer el levantamiento de procesos y esto me va a servir a mí para desarrollar un proyecto en la vida real, que es precisamente en lo que se está trabajando actualmente en la empresa a la que trabajo. ¿Qué mensaje le daría a usted a todas las personas que están desde su casa, que no están estudiando una maestría, pero que deberían de hacerlo? ¿Por qué y por qué en AUTEC? Bueno, actualmente como se está viendo el avance de la tecnología, de igual manera las empresas últimamente se están volviendo muy exigentes y es necesario como seres humanos podernos preparar más. Y en la AUTEC pues primeramente porque se nos pueden abrir muchas oportunidades adquiriendo una maestría y en la AUTEC pues las facilidades también y la comodidad que tienen las instalaciones. Ok, licenciada, le agradecemos su tiempo, le deseamos muchos éxitos y los invitamos a que no se despeguen de su televisor, vamos a un mensaje comercial, pero al regresar vamos a conversar con docentes de la Facultad de Estudios y Magistrías de la Universidad Tecnológica de El Salvador, un impacto que presenta. Te ofrezco la actitud, el conocimiento y el compromiso, te ofrezco la templanza y el esfuerzo, te doy lo bueno de ayer y lo nuevo de hoy. Te entrego lo mejor que tengo, mi querido El Salvador, mi obra más preciada, mis estudiantes, Universidad Tecnológica de El Salvador, un impacto que trasciende. Gracias por continuar en nuestra sintonía. Les recordamos que este programa lo dedicamos a la Facultad de Maestrías y Estudios de Postgrado y precisamente me encuentro con un docente de esta facultad, el licenciado Roberto Filán de Rivas, a quien agradecemos su tiempo. Licenciado, muchísimas gracias. Gracias por invitarme. Bueno, licenciado, platíquenos por qué se debe estudiar una maestría. Una maestría se debe estudiar para poder superar los niveles de educación que en forma, digamos, estándar se consiguen con una licenciatura. Una maestría es una especialización que permite al estudiante enfocarse en temas específicos de su propio interés de acuerdo a los lugares a donde se desempeña para poder escalar posiciones jerárquicas de trabajo. Y hablando de licenciaturas y maestrías, ¿cuál es la diferencia entre los estudios de pregrado y los estudios de maestrías y posgrado? Bueno, el nivel de los estudios de pregrado es un nivel de acumulación de conocimientos, los cuales son útiles para el desempeño profesional, pero ya el nivel de estudios en lo que es posgrados o en el nivel de maestrías va enfocado a una especialización, la cual puede ser una maestría en administración de negocios o una maestría en administración financiera o una maestría, por ejemplo, en recursos humanos, dependiendo del grado de interés y la necesidad de especialización que tenga el estudiante. Bueno, licenciado, platíquenos también acerca de la metodología de enseñanza que se implementa en la UTEC a nivel de maestrías y estudios de posgrado. Bueno, nosotros estamos ya implementando un enfoque de educación denominado el enfoque por competencias, que se distingue del enfoque antiguo, que es el enfoque por conocimientos, en el sentido de que al estudiante se le proveen de las herramientas para formación de habilidades específicas en la resolución de problemas en el ámbito laboral. O sea que el estudiante sale prácticamente con un entrenamiento práctico en la resolución de problemas, que es lo que realmente al empresario nuestro es lo que realmente le interesa. Bueno, ¿y qué es lo que un profesional puede esperar al estudiar una maestría en la UTEC? Pues, además de la experiencia profesional de crecimiento en cuanto a experiencia, conocimiento, habilidades y en cuanto a valores también, está claro para nosotros, como lo ha demostrado, digamos, ya muchos de nuestros alumnos, han ascendido en la jerarquía, en la escala jerárquica de las organizaciones en las cuales ellos trabajan. Obviamente esto significa para ellos aumento de salarios y de prestaciones, incluso muchos de nuestros alumnos han sido trasladados a trabajar en empresas multinacionales en el exterior, gracias al desempeño positivo que ellos están desarrollando, y en base a los conocimientos y las experiencias adquiridas aquí en la Universidad Tecnológica. Gracias, licenciado, por compartir con nosotros esta información. Y nosotros nos vamos con Mario, quien se encuentra con otro docente de esta facultad. Gracias, Edna. Nos encontramos con el licenciado Marvin Balmoria Alfaro, docente de la Facultad de Maestrías y Estudios de Postgrado, para que desde su experiencia nos cuente la importancia de seguir con estudios a nivel de maestría. ¿Qué tal, licenciado? ¿Cómo está? Un gusto. Un placer. Lik, ¿por qué una persona debe estudiar una maestría? ¿Y por qué en la UTEC? Bueno, hay tres razones fundamentales por las cuales debería estudiarla. Número uno, por la planta docente que nosotros tenemos. Es una planta docente formada en el exterior, es decir, una planta internacional con todas las garantías. La segunda es porque tenemos una infraestructura que es de primer nivel. Tenemos y les invitamos a que puedan visitar nuestra infraestructura. Es de primer mundo, ¿verdad? Tanto en los lugares donde los estudiantes van a recibir las clases como en sus exteriores. Y la segunda, porque parte de la proyección que tiene la universidad a través de las maestrías le proporciona un valor plus en cada uno de los procesos que se dan dentro de la maestría. En este caso, Lik, cuénteme, ¿cuáles serían las expectativas que una persona puede tener antes de estudiar una maestría y cuáles son las que tiene ya cuando estudia la maestría? Bueno, es importante en un mundo cambiante como el nuestro, el tener claro que la maestría se vuelve un valor agregado y un valor plus. ¿Por qué? Porque el valor agregado es algo que va a necesitar a diario. Pero el valor plus es una necesidad que se extiende a cada una de las necesidades que las empresas tienen ahora. Por supuesto, el antes y el después es un parámetro que debe de tener claro todo aquel profesional que entra con nosotros. Al salir de nuestras maestrías va a tener la garantía que lleva un valor agregado, ciertamente, pero que el valor plus lo va a ver reflejado en toda su formación y, por supuesto, en su proyección. ¿Ese valor plus que usted menciona se puede aplicar en el mundo real en el cual ellos se desenvuelven? Claro que sí. Parte de esa estructura que hablamos del plus es porque está validado con el sistema de empresarios que están en nuestro país y que están a nivel regional. Este sistema nos permite garantizar que existe una validación de cada una de las cátedras que nosotros proporcionamos. Esto, por supuesto, le permite al estudiante tener un crecimiento profesional, personal y, por supuesto, una proyección a nivel de cada una de las empresas que pidan su hoja de vida, que pidan su proyección o que pidan a nivel internacional. En su caso, usted que se encuentra a diario con estudiantes en los salones de clase, ¿cuál es el impacto que esta maestría logra en la vida de cada uno de ellos? Bueno, es clave la pregunta porque el impacto se ve desde la formación que tienen ellos al ingresar acá y, por supuesto, la proyección que tienen ya en su lugar de trabajo. Número uno, el crecimiento que tienen a nivel personal y profesional les permite crear nuevas oportunidades, les permite crear nuevos nichos y, por supuesto, una mejora de la calidad de vida que ellos pueden tener a nivel personal y a nivel profesional. Ya hablamos de los estudiantes. Ahora le pregunto, ¿cuál sería el perfil que debe tener el docente de maestrías? El que tiene actualmente. Es un perfil que está basado sobre la innovación y, por supuesto, en una proyección y una mejora continua. Esto nos permite saber qué es lo que está pasando y qué es lo que puede pasar. Y esto es una garantía para aquellas personas que estudian con nosotros. ¿Por qué? Porque le permite saber que ofrecemos algo de día de ahora, pero también le permite establecer parámetros y métricas del futuro. Gracias, licenciado, por su tiempo. Les invitamos a conocer en el siguiente reportaje más acerca de la Facultad de Maestrías y Estudios de Postgrado. En la UTEC, entendemos lo que las organizaciones requieren en un entorno cambiante. Es por eso que ofrecemos formación académica especializada, con una oferta actualizada y pertinente, por medio de la Facultad de Maestrías y Estudios de Postgrado. En la UTEC, tienes la oportunidad de especializarte estudiando nuestras maestrías en Banca y Finanzas, en Administración de Negocios y en Administración Financiera. En esta Facultad, también se imparten programas de postgrado, cursos especializados y seminarios en diferentes áreas del Derecho, Administración, Informática y Negocios. Los estudiantes de esta Facultad aprenden haciendo, ya que son formados con una metodología que los lleva a desarrollar y aplicar el conocimiento que van adquiriendo. En los programas del área de negocios, se recrean situaciones empresariales que los estudiantes deben resolver y en su proceso de graduación, realizan una consultoría en la que ponen sus competencias al servicio de micro y pequeñas empresas reales. Además, la Facultad cuenta con alianzas tanto académicas como las que tiene con las Universidades Españolas de Alicante y Complutense de Madrid y la guatemalteca San Carlos de Borromeo, como con asociaciones empresariales salvadoreñas. La Facultad de Maestrías y Estudios de Postgrado cuentan con su propio campus, con instalaciones propicias para el desarrollo de las estrategias andragógicas de enseñanza y equipadas con la tecnología requerida para que estudiantes y docentes hagan más efectivo el proceso de enseñanza-aprendizaje con fácil estacionamiento y con una muy conveniente ubicación. Los estudios de postgrado son una exigencia para el mundo laboral de hoy y aumentan la competitividad de un profesional y, en consecuencia, impactan y trascienden en la sociedad. Te ofrezco la actitud, el conocimiento y el compromiso. Te ofrezco la templanza y el esfuerzo. Te doy lo bueno de ayer y lo nuevo de hoy. Te entrego lo mejor que tengo, mi querido El Salvador. Mi obra más preciada. Mis estudiantes. Universidad Tecnológica de El Salvador. Un impacto que trasciende. Muchas gracias por continuar con nosotros en su programa Impacto Positivo. Para cerrar el programa de hoy nos encontramos con el licenciado Juan Carlos Serna, director académico de la Facultad de Maestrías y Estudio de Postgrado. Gracias, licenciado, por su tiempo. Bienvenido. Licenciado. Bueno, platícanos acerca de la oferta académica de maestrías y postgrados. Para este ciclo 01-2017, además de los postgrados y de las maestrías, la universidad ofrece también seminarios y cursos especializados, orientados siempre al área del derecho, al área de negocios y también otros programas. Con esto lo que buscamos es tratar de crear una oferta cada vez más variada que responda a las exigencias del entorno. Porque hoy en día la formación profesional no debe entenderse como un estudio prolongado. Debe también optarse por ofrecer formación en un corto tiempo. Pero esta formación siempre debe estar caracterizada por el desarrollo de habilidades, actitudes. Esto es, el desarrollo de competencias, que son las que realmente se requieren en cualquier tipo de sector. Sabemos que la UTEC abrió este campus especializado para maestrías y postgrados. ¿Qué beneficios y qué motivó a la universidad para poder hacerlo? Una inversión de esta naturaleza requiere hacer investigaciones. Y evidentemente dentro de la investigación que se desarrolló, el público definía como una maestría ideal todo aquello que tuviese no solo una buena ubicación, un buen precio, profesores, sino que también ofreciera ergonomía, tecnología. Porque resulta que hoy la formación profesional, sobre todo cuando hablamos de materia de posgrados, requiere no solamente de proporcionar el conocimiento, sino que también el ambiente. Recordemos que es un público diferente. Es un público que busca desarrollar, crear, por ejemplo, ambientes de aprendizaje propicios. Y es por esa razón que la UTEC realiza esta inversión creando un edificio propio para el desarrollo de la formación de estudios de posgrado. Es por eso la inversión en tecnología, la inversión en ergonomía, lo cual facilita el aprendizaje. Se crea un mejor ambiente y con ello se desarrolla la capacidad requerida en un docente de maestrías, como es el convertirse en un motivador. Porque hay que desarrollar las capacidades del profesional y esas capacidades solo las podemos hacer creando un ambiente apropiado para el desarrollo de las mismas. Es por esa razón que la UTEC no solo abre la oportunidad para la formación de la maestría y de posgrados, sino que para todos los cursos, en este caso cursos especializados, estamos hablando también de seminarios. Podemos hablar de una serie de actividades que vienen pues siempre a hablar sobre la calidad que debemos ofrecer en la formación profesional. Hablemos licenciado de la metodología de enseñanza de maestrías y posgrados. Que no solo hay que transmitir conocimientos, también tenemos que desarrollar actitudes, tenemos que desarrollar habilidades. Y eso tiene que ir acompañado con la experiencia del estudiante. El estudiante de posgrados es un estudiante que ya tiene una experiencia, un bagaje de conocimientos, años de expertise. Es por eso la insistencia constante en el docente de que es importante que el conocimiento que se le dé sea aplicado precisamente en el entorno laboral del estudiante. Y no solo en el entorno laboral. Esto lo puede también aplicar a su propio espíritu emprendedor. Porque realmente formar un agente de cambio requiere el desarrollo de competencias. Nuevamente reitero, hay que desarrollar actitudes y habilidades y eso solo es modificando el rol del docente. Por eso nuestra metodología se centra en el desarrollo de competencias en donde el docente juega un papel muy importante. ¿Existen alianzas y convenios que beneficien a los estudiantes de maestrías? La universidad ha suscrito una serie de convenios con universidades de prestigio. Maestrías tiene prácticamente relación con tres instituciones. La Universidad Complutense de Madrid, la Universidad de Alicante, ambas de España, y la Universidad San Carlos de Guatemala. Estas evidentemente no solo vienen a enriquecer lo que es la parte de futura currícula académica. Llámese posgrados, maestrías, seminarios o cursos especializados. Sino que también vienen a ayudarnos a crear buenas prácticas en todo lo que son los docentes, en lo que es la administración académica. Porque consideramos que las buenas prácticas ayudan precisamente en lo que es la formación profesional. La innovación no solo entra por un conocimiento, entra también por una buena práctica que se puede hacer. También tenemos convenios que se han suscrito con organizaciones. En este caso con pequeños hoteles y con restaurantes, la asociación de restauranteros. Quienes se pueden ver beneficiados por las prácticas de consultoría. Las cuales están en el proceso de graduación de nuestros profesionales. Es ahí donde existe el aporte, podemos decirle la parte social del aporte que le puede dar nuestro estudiante. Al mismo tiempo que desarrolla sus competencias. Todos esos conocimientos adquiridos los pone en práctica. Y evidentemente es para esto necesario el tener asociaciones con el sector empresarial. Hemos empezado y creemos fervientemente que el vínculo universidad-empresa es importante. Así que estamos buscando en lo que es la consecución de convenios a nivel integral. A nivel no solamente académico, sino que también a nivel de orientación empresarial. Licenciado, para finalizar, ¿por qué un profesional debe elegir el AUTEC para estudiar las maestrías o posgrados? Es importante también tener claro lo que se debe entender por una maestría ideal. Y la maestría ideal es, según lo que nos dijeron, buenos precios, aplicación, innovación, profesores grabados en el extranjero y con experiencia. Entonces, evidentemente creemos que esos requisitos los cumplimos dentro de la universidad. Y creemos, somos fieles, más bien dicho, a nuestro ideario institucional que dice ofrecer los servicios educativos a los amplios sectores poblacionales. Y eso precisamente lo queremos hacer. Aquel profesional que quiera hacer uso de un ambiente de aprendizaje como el que tenemos, que quiera experimentar lo que es el desarrollo de sus habilidades en un esquema en donde el profesor es un motivador más que un facilitador. Es por esa razón que cualquier profesional que quisiera hacer una relación precio-calidad, la universidad tecnológica se constituye como una excelente opción. Gracias, licenciado, por su tiempo y acompañarnos en este programa. Nos despedimos del licenciado Cerna, director académico de la Facultad de Maestrías y Estudios de Postgrado y los invitamos a conocer más este campus y la facultad a través de estas imágenes. La Universidad de Maestrías y Estudios de Postgrado Eso fue todo por hoy. Agradecemos su compañía en este quinto programa de Impacto Positivo. Si desea información, puede contactarse con nosotros al 2275-8888. Puede también visitar nuestro sitio web www.utec.edu.esb, seguirnos en nuestras redes sociales en Facebook y en Twitter y puede además visitar la unidad de nuevo ingreso, el centro de atención en Metrocentro y en Plaza Mundo.